Así, chayca, chayca, ¿qué quieres decir? Toma, toma, chayca corazón, así, así mi lombita. Indiecita mía, toma mi corazón, siempre fue tuyo, siempre lo será. Así, chayca, chayca corazón, así, así mi lombita. Toma mi corazón, espero que me des también el tuyo. Así, chayca, 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 chayca corazón, así mi lombita. Así, así mi lombita, lombita, indiesita mía, chayca, chayca, chayca corazóncito. Otra vueltecita, una vuelta y media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!